Sigo escuchando la canción que me mostraste, ma Sigo usando los tíker que me mandaste, ma Te mandaste a cabo los audios que me enviaste Siento que nada mejor, en el amor soy un desastre Te daba más importancia a ti Que a mis amigos, que a mi familia y me pagaste así No es que te he roto, pero te fuiste con otro Que no te da ni la mitad de todo lo que te di En ocho olvido, olvido, sigo malherido Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido En todos mis sueños te tengo, pero despierto y lo olvido Quiero olvidarte, pero ya no lo consigo Sigo subiendo historias, haciendo que tú estás bien Pero con las canciones mil indirectos te tiré Mil veces le grito a la luna que vuelvas Pero creo que no me escuchó, ya no sé qué hacer Tu beso y tu mentira a mí me lastiman Nena, no quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida En lo verte, nena, me hace mal Tu beso y tu mentira a mí me lastiman Nena, no quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida En lo verte, nena, me hace mal Nena, me hace mal Nena, no me hace mal Nena, no me hace mal Éramos dos y estaba todo bien, pero Llegó él y se puso en el medio No quiero sonar histérico Pero es que me ganas las ganas de decirlo Estoy mal y no se arregla con un médico Tu mentira me hace daño, te lo repito Lo hecho era épico Pero me cuesta aceptar que todo terminó Que todo terminó Que ya no hay más amor Cómo se llama alguien cuando sabe que ella va a partir Y cómo despedirme de alguien que se quiere ir Tu beso y tu mentira a mí me lastiman Nena, no quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida En lo verte, nena, me hace mal Tu beso y tu mentira a mí me lastiman Nena, no quiero darte lástima Pero te siento fría como en la Antártida En lo verte, nena, me hace mal L-U-C-A-L-U L-U Hoy no he te olvido, vídeo, sigo más herido Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido En todos mis sueños te tengo pero despierto y lo olvido Quiero olvidarte pero yo no lo consigo